Estas imágenes corresponden a un sábado a la noche en La Rosada y la protagonizan los amantes de la comida gourmet que saben que allí pueden degustar exquisitos platos que satisfacen los paladares más exigentes. Abrir la carta elaborada por su chef Martín Gertzner es catar con todos los sentidos, especialidades de carnes rojas y blancas, además de pescados de río y mar y por supuesto las nuevas propuestas de platos light. El disfrute se hace con muy buenos vinos y para los golosos las opciones de postres son irresistibles. Excelente y esmerada atención de sus mozas que están pendientes de todos los detalles, un ambiente de luz tenue muy especial, una arquitectura que encierra mucha historia y los mejores lentos internacionales hacen de La Rosada un lugar para disfrutar plenamente. Todos los días, al mediodía y noche, los miércoles ladies night y los sábados es conveniente reservar.